¿Te lo sabes? A ver, vale, pues Arrímate con ya Y ahora estoy de vacaciones Cancelaron los conciertos Quiero darte todo el verano Lo que no te di en invierno Sí que llevas tiempo triste Aunque el mundo ya está enfermo Mami yo antes de morirme No voy a dejar de un resto Yo prefiero estar a sola En una playita y los dos bebiendo En el agua mucho sexo Tú empujando y yo prendiendo Y este año ya no importa 2021 me lo pasaré en Mallorca Vacilado en una barca Colocado de cualquier cosa Yo tu loco Tú mi loca Por el mar los dos sin ropa Que hago fotos Tú me posas Yeah, 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 yeah Gracias.